Familiares, amigos de la izquierda y conocidos de Tancredo Vargas, depositaron una ofrenda floral en su tumba, en el cementerio La Mercedes de esta ciudad de San Francisco de Macorís, al cumplirse el pasado sábado, el séptimo aniversario de su fallecimiento. Las declaraciones fueron ofrecidas por Emanuel Aquino. Tancredo, como aquí presente sabemos, fue una persona que le adornaron muchas virtudes, que cultivó muchos elementos que se pueden destacar de él. Pero el que más identifica a Tancredo es su solidaridad, tanto para los desposeídos de su país como para los de otros países. Tancredo se destacó luchando y exponiendo su vida para defender las clases más desposeídas de su país, pero también lo hizo a nivel internacional cuando tuvo que hacerlo. Y en inúmeras ocasiones agestó su vida en El Salvador, en el Cerro de Guasapa, para que hoy ese país centroamericano disfrute de una mejor vida. INTN, su noticiero regional, Robenzo Polanco. INTN, su noticiero regional, barnazótico, ils